Tenemos una receta de paz, de tranquilidad, tengo muchos planes para el día de hoy. Acá está mi barrilito en carbones, que está bien calentito. Adelanté un rescoldo de zapallo inglés y de calabaza, que los tengo ahí, rostizándose, los voy a usar. Y después la huerta también tiene presencia en nuestro programa de hoy. Tengo unas lindas acelgas, un apio. Un brócoli, un riquísimo aioli para los pescados. Los pescados se los presento. Palometa, magrú, lenguado y salmón. Cuatro pescados de acá, del Atlántico, de esta zona. Y hoy pensé, bueno, ¿por qué no hacer una parrillada de pescado? Sencilla. A cada pescado le voy a dar una sazón distinta, aunque va a predominar en todos el aceite de oliva. Uno va a tener aceitunas negras, otro va a tener un poco de apio, otro hinojo. Y el último va a tener unas rodajitas de limón. Buscamos esta espinita que tiene dorsal. Y nos vamos con unos cortes para adelante. Ahí está. Y otro acá en la cabeza. Unas rodajitas de limón. Unas rodajitas de limón.